La peor política pública de los últimos 20 años, porque lo era, y yo creo que lo que se merecen esas personas al menos es que saquemos las conclusiones de los errores que se cometieron. Con estas palabras René Cortázar inició la presentación de su nuevo libro, Transantiago 10 claves para enfrentar la crisis, fue lanzado en la Universidad de Talca frente a un público académico y ciudadano. Lo que busca el libro es qué aprendemos de una política fallida para el futuro, qué podemos aprender para cuando enfrentemos crisis futuras, qué lecciones son las que emergen. No es un libro por lo tanto sobre transporte público, sino que sobre gestión de crisis. Crisis que él vivió como ministro de Transportes y Telecomunicaciones durante el primer gobierno de Michel Bachelet, por eso conoce muy bien la gestión de este sistema de movilización. La gradualidad, yo diría que uno de los grandes temas que él destaca, es importante que una reforma tan profunda como la que se impulsó. Debo haber tenido una perioda de prueba en un grupo de comunas de Santiago con el sistema de los troncales, los alimentadores, después irlo ampliando progresivamente, no era necesario que todo fuera ampliado. No se trataba de probarlo en otra ciudad porque no se podía, era el Transantiago de Santiago. No podía haberse hecho un piloto en Talca o en Curicó porque no son los problemas. Pero se puede haber hecho un proceso. Y así muchos otros puntos que él toca, el buscar acuerdo, consenso, lo que es el win-win y lo dice el ganar-ganar. Elementos que se destacan en este texto, pero que según los conocedores, su contenido puede servir como una herramienta mucho más amplia. Hoy día también se refleja en la conocencia política, un libro que trasciende mucho más allá del Transantiago. O sea, claro, a partir de la experiencia, él saca estas claves, pero claramente son, diría que son atemporales, sirven permanentemente para cualquier situación de crisis e incluso para pensar bien cómo hacer las reformas en el futuro. Aspectos que se dieron a conocer en esta actividad, desarrollada en el marco del Programa de Investigación e Innovación Social CIEPLAN-UTALCA.